¿Qué hay Darkésitos? Aquí Dark Dave en un nuevo vídeo de Doom. Estamos exactamente donde lo dejé, pues, para vosotros la semana pasada, para mí hace 5 minutos, que vamos a por el caballero. Por cierto, tengo mejora de aquí, ¿no? No, no tengo. ¿Y por qué me marca esto de aquí? Ah, no entiendo, no entiendo nada. Ah, porque he desbloqueado el último. Velocidad de algunas acciones. Efecto de los potenciadores. Ahí tengo metido algún punto. Vale. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba? ¿El asolador? No, el caballero infierno. Pues eso, que el caballero infierno se había llevado a alguien. Y tenemos que ir, pues, detrás a conseguir la mano de ese tío, básicamente, pues, para abrir. Tiene una pinta de que muero si caigo por ahí. Para abrir la puerta que queremos abrir. Una mejora. Mira, el otro día estábamos cogiendo mejoras. Ah, es todo aquí. Amigo mío. ¿Y cómo llego ahí arriba, entonces? A ver, tiene que haber una forma de subir. Sin matarnos en el intento. Wow. ¿Vale? Amigo, así que te caes sí o sí y tienes que venir por aquí. Hola. Tú eres el tío que estaba muerto, ¿verdad? Necesito tu brazo. Esto no se abre. Ya está. Vale. Mira que bien funciona. Como un guante. Y se apagan las llamas porque sí. Oye, nada. Uh. Ah. Ven aquí. Amigo mío. ¿Hay un grandullón? No hay grandullón. ¿Hola? Está matando a ellos. Escudito por aquí. Pargelita por acá. Eh, me encanta que me ayudes a cargarme a tus compañeros. En serio. Pero necesito... Ah, cierto. Tenía los desafíos. Se me ha pasado cinco minutos y ya se me ha olvidado que tenía, pues, los desafíos. Voy a mover un poco la cámara. Por aquí. Munición escasa. Ya sé que tengo munición escasa. ¿Refieres que somos esta? Niquelado. ¿Qué pasa? Resencia demoníaca reducida a niveles mínimamente seguros. Bloqueo cancelado. Se han abierto las puertas de la sala de turbinas. Vale. Eso significa que puedo ir para... ¿Me falta? A ver. Encontré recoleccionables que no he encontrado ni uno. Y eso que los tengo marcados en el mapa. Ah, eso. Es lo que os quería comentar en el episodio anterior. Que si queréis que entre episodio y episodio vuelva para atrás a conseguir los coleccionables. Y demás por mi cuenta. Pues por tener todo lo de armadura, todo lo de armas y demás. Fijaros. Aquí nos faltan dos guardias de elite. Y las cositas de por ahí. Entonces eso. Que si queréis que lo intente conseguir. O se puede pasar al juego directamente normal. Sin nada. Eso según... Según me digáis. No. Tiene pinta de que es por aquí. Por fuera. ¡Qué pesaditos! ¿Habéis aparecido nuevos? Y esto es de los más pesados, ¿eh? Con vuestro brazo láser. Aún así, sigo diciendo que es... Mejor que los otros. ¡Qué bien! Cosas que explotan. Porque vamos a morir todos. Si no os habéis dado cuenta. I know. De hecho, estoy aquí a solucionarlo. Volución. ¡Ya está! Arreglado. Como si no hubiese nada más que hacer. Pues sí. Hay más que hacer. A ver. Tú por ahí. Tú por ahí. Es que... Hay que decir que el nuevo arma... Mola bastante... Más... Que la que ya teníamos, ¿eh? A ver. He oído... A ti. Pero yo lo que quiero... Son los otros. Son los caballeros. A ver. Si os mato aquí y me quemo... No. O sea, está pensado para que yo me pueda mover por aquí. Como un campeón. ¡Uh! Caballo del infierno. Caballo del infierno. No te quedes quieto. ¡Corre! ¡Corre por tu vida, perdigón! A ver. Quiero cargarme al chiquitito. Al de las bolas de fuego. Y una vez que me cargue a ese... Me encargo de lo demás. ¿Dónde está el chiquitín? No voy a decirles que sé que había un pequeño, ¿eh? ¿Polición de qué? De rifle. ¿Qué? 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 ¡Ah, mira! Ahí está el chiquitajo. Ya no hay chiquitajo. ¡Ué! ¡Uoh! Ven, ven, monito. Ven, baja. Que te voy a enseñar lo que es buena. ¡No bad! Ya está o va a aparecer otro. Eso suena... Pero que nada bien. ¡Ah! Ah, vale. Soy chiquitines. Que vosotros no me importáis una mierda. Que lo que no quiero es enfrentarme a un grandullón. Pero vosotros, vamos. Os como con la escopeta, pero todos los días. Mira. No, para que vuelvas. Quiero un soldado. Uno de estos que tengo que matar desde arriba, ¿sabéis? Vamos. Regaladmelo. ¡Uelo! Grandullón. ¡Dos grandullones! Necesito... Necesito... Recargarme... Uno... A... Uno. Estoy casi sin munición. Genial. Tú por aquí. Y... ¡Vamos! Grandullones. Tú, el pringado. Toma. Además, como son medio de seguimiento... Me vienen de lujísimo. ¿Tú qué querés munición? ¿Munición de qué? ¿Es que no he gastado munición? He gastado munición de todo. Vale. Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca. Podría ser aliviar. Mira. Otro... Traje preto. Otra mejora. Creo que la segunda mejora nos costaba dos. Lo cual no está mal. Venga va. ¡Es Olivia! ¡Es la mala! Autorización Olivia Pierce. Alfa 4-0-2. ¿Qué está haciendo? Me ha bloqueado, Dr. Hayden. Toda la energía desviada al torneo. Está intentando abrir el portal entre nuestro mundo y el de ellos. Oh, mierda. Eso significa nuevos demonios. Que me acaban de salir nuevos demonios ahora. No hagas esto, por favor. No podrías haberlo salvado de todos modos. O sí. Porque tiene... Como... Medio esquelético. Medio robótico el... No me puedo mover, eh. Medio robótico el cuerpo. Claro que Hayden... Por lo que he visto hasta ahora es un robot. Y me he sobrado con esto. Ya os lo digo yo. Pero molan tanto los cohetes. Mensaje de voz entrante. Olivia es la única que puede controlar el sistema. Tendremos que desactivar la torre Argent manualmente desde la superficie. Eh, mira, trajes. Esto significa que me he pasado el episodio. Eh. Un momento. Ah, pues no está mal. Un poquito más corto. Podría haber explorado más. Podría haber intentado conseguirlo todo. Pero bueno. La célula de Argent, que es importante para la vida, lo tengo. Guardar. Y salir. Vamos a dejarlo aquí de momento. Y al próximo día volvemos a salir a la superficie de Marte. Espero... Que os haya gustado. Tengo... Ganas de seguir. Nos vemos en futuros vídeos. Y... Nada, pues... Adiós.